Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. Sin más dilación, dos segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a empezar con el gráfico de Iberdrola que continúa con el objetivo activado ya hace tiempo que lo activó objetivo por este doble suelo hacia niveles de 11,82. Ahora bien, de momento se le está atragantando la resistencia de los 11,17, sería muy importante superarla para ya atacar la siguiente zona en el entorno de los 11,59 y ya intentar ir a cumplir este objetivo alcista. Tiene primera zona de soporte en los... Después la zona de la media, niveles Fibonacci de esta última subida y ya muy importante que no pierda niveles de 9 euros. En caso de que pierda esta zona ya se pondría bastante más peligrosa. No creo que sea el escenario más probable porque tiene este objetivo todavía activado, pero sí es cierto que de momento se le está atragantando esta resistencia. Nos vamos ya a la siguiente acción, nos vamos a Inditex, una compañía que de los últimos objetivos la verdad es que fue cumpliendo todos, lo cual es bastante raro porque tú siempre pones las probabilidades a favor, pero no vas a acertar siempre. Bueno, en este caso pues ha sido bastante noble. Aquí lo último que decíamos era un objetivo por este doble suelo tras la superación de estos niveles de 24,04. A partir de ahí extensión a la siguiente zona de resistencia importante, esta zona sombrada amarilla, superó esta zona y ya se fue a atacar los siguientes niveles. Y ahora ya parece que se dirige a la zona de máximos históricos. Ya estamos en zona de sobrecompra, aquí arriba no es momento de comprar, tiene primera zona de soporte realmente importante en esta zona sombrada amarilla. La zona que antes era resistencia en el entorno de los 25,27, 25,57 euros. En caso de que se dé una consolidación a esta zona, por ahí seguramente ya pasaría la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y podría ser una zona interesante a vigilar. Nos vamos a la siguiente acción, Indra. En este caso vamos a ver gráfico semanal. Recordamos que tiene objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 13,38 euros y también tiene objetivo por este hombro cabeza, hombro invertido hacia niveles de 16,36. Por el camino tendría un importante obstáculo como sería la parte alta de este canal descendente. Estaríamos hablando de la directriz que viene uniendo máximos desde el año 2007. Nos vamos ahora a ver Colonial, que continúa en fase de rebote desde que te activó una figura de doble suelo. Realmente yo no contaba con un rebote tan fuerte, superó la zona de la media de 200 sesiones y mientras no pierda nivel, seguirá esta inercia alcista. Ahora mismo se encontraría una zona de posible resistencia conformada por esta directriz azul que une máximos. Nos vamos a IAG, una acción que sé que os interesa a muchos y donde lo último que decíamos era que tenía objetivo activado hacia la zona de los 1,95 o 7 euros aproximadamente. Bueno, el objetivo prácticamente ya estaría cumplido. Y ahora únicamente le quedaría pendiente el objetivo por este canal descendente dibujado en color rojo. Tras la superación de la parte alta del canal, activa objetivo hacia niveles de 2,33. Ya ha llovido desde que aquí abajo decíamos que podía venir un rebote desde la parte baja del canal. Siendo sinceros, yo no me esperaba la magnitud de este rebote, pero claramente ha mejorado el aspecto técnico. Ahora ya estamos en zona de sobrecompras, soportes muy alejados. Este último tramo ha sido bastante vertical sin dejar apenas ningún mínimo por el camino y la media de 200 sesiones se encuentra ya bastante alejada del precio. Por marcar algún soporte tendríamos los 1,77, pero bueno, no es un soporte muy relevante. Después ya tendríamos los 1,61, la zona de la media y los 1,38 euros. Nos vamos a la siguiente acción, Logista, que es una acción de las más fuertes de bolsa española, bastante potente, pero que ya ha llovido desde que dio la última señal, tras la superación de la zona de máximos y tras este apoyo en la zona de la media. Desde aquí el tramo ha sido muy impulsivo y sigo repitiendo lo mismo. En caso de que se dé una corrección a la zona de la media, aquí en esta zona se podría vigilar. Sin resistencias por el camino, sin dar ninguna señal negativa, el que ya está dentro, que disfrute de la tendencia. Nos vamos a la siguiente acción, que sería Mafre, que continúa con el objetivo activado por doble suelo hacia niveles de 2 euros. A ver si pega ya este último estirón, porque ya quiero dar por cumplido este objetivo. Tiene primera zona de soporte importante en niveles de 1,74, además de la zona de la media, que está en fase ascendente. Nos vamos a Meliá, que fue mejorando su aspecto técnico tras la superación de esta directriz azul y tras la superación de esta zona amarilla, esta zona pivote importante, y ahora ha dejado atrás la zona de la media de 200 sesiones, que ya se está girando al alza. Tiene primera zona de soporte de corto plazo, esta zona de mínimos en el entorno de los 6 euros. Primera zona de resistencia, los 6,56. Nos vamos a Merlín, que continúa con el objetivo activado por doble techo hacia niveles de 6,74. Este objetivo solo se anula en caso de superar la zona de los 9,89. Por tanto, de momento, precaución mientras no supera esta zona de máximos. No sé si lo acabará cumpliendo o lo acabará anulando, pero bueno. Mientras no supera esta zona, yo tendría mis reservas. Daría una señal negativa en el corto plazo en caso de perder niveles de 8,53. En cambio, si supera la zona de los 9,40, sería una nueva señal positiva en este valor. Nos vamos a Naturgy, que continúa bastante aburrida últimamente, media de 200 sesiones bastante plana. Precio moviéndose en un canal ligeramente ascendente, aquí dibujado en color azul. Tiene primera zona de soporte el entorno de los 24,40, 24,48 euros. Primera zona de resistencia la media. Nos vamos a Red Eléctrica, que tiene los niveles bastante, bastante claritos. Primera zona de resistencia, ya lo decíamos en el vídeo anterior. Esta directriz azul que viene uniendo máximos, una directriz contra la que ya ha chocado varias veces. Además, también tendría como zona de resistencia muy importante los niveles de 17,57, esta zona sombreada amarilla. ¿Por qué es una zona de resistencia importante? Por ser el 61,8% de esta última caída. Además, en caso de superar esta zona, estaría activando un segundo impulso alcista Fibonacci. Por el lado de soportes, tendríamos niveles de 16 euros y después niveles de 15,53. El 61,8% de este posible primer impulso alcista dibujado en color azul. Nos vamos a Repsol, que de momento no ha podido con la zona de resistencia que marcábamos. Zona muy importante por ser el entorno de máximos históricos. Bueno, desde aquí de momento no ha podido continuar la subida y sin embargo ha perdido la primera zona de soporte. Esta directriz que venía uniendo mínimos. Ahora, el siguiente nivel a vigilar sería la zona de los 14,06 y la media de 200 sesiones. Nos vamos al laboratorio Robi, donde aquí comentamos unos niveles bastante claros, tanto de soportes como de resistencias. Por el lado de resistencias hablábamos de niveles de 38,30. Te decía que, en caso de superar esta zona, lo más probable es que el precio visitase el siguiente escalón. Esta zona sombreada amarilla entre los 40,90 euros y 41,20. Yo creo que en eso está el precio. Lo más probable es que se dirija hasta esta zona y después de aquí ya veríamos. Zona de soporte los 35,18. De momento la media está en fase descendente, pero veo bastante probable al menos alcanzar esta primera zona de resistencia comentada. Nos vamos a ver la situación de Banco Santander, que esta semana ha superado una importante resistencia a la zona de los 3,34, anulando el objetivo por doble techo. Vamos a anularlo, aunque como sabes, antes de anularlo ya avisamos de que había dado señales positivas en el corto plazo. ¿Qué señal fue esta? Bueno, pues el precio se frenó en una antigua zona de soporte muy importante y aquí te formó un rectángulo. Un rectángulo que rompió al alza. Esto fue una señal positiva. Se cumplió el rectángulo y al final acabó por anularse la estructura bajista. Y de hecho aquí hasta podríamos marcar un primer impulso, corrección y tras la superación de este máximo, podríamos marcar un nuevo objetivo alcista hacia niveles de 4,26. Primera zona de resistencia los 3,57 y después ya niveles de 4,04. Eso sí, la subida ha sido muy vertical. Estamos ya con el RSI muy en sobrecompra, niveles de 82 y no ha dejado ningún mínimo relevante en toda esta subida, por lo que entrar en estos niveles sin tener un stop loss claro, pues sería un tanto suicida. En caso de que se dé alguna consolidación, el que no haya entrado antes, podría vigilarlo en caso de formar alguna nueva estructura. Nos vamos a ver la situación de Solaria, que no tiene una estructuración excesivamente clara. Aquí últimamente ha venido rebotando. Rebote que de momento ha muerto en niveles de 20,40. Esta sería la primera zona de resistencia a superar. Primera zona de soporte, la zona de la media y niveles de 17,96. También podríamos marcar esta directriz azul que viene uniendo mínimos como una zona de posible soporte. Nos vamos ahora a ver la situación de Sacir, que se encuentra ahora mismo en zona de resistencia, zona de la parte alta de este canal ascendente dibujado en color azul. Ya los soportes empiezan a estar alejados. El primero en la zona de los 2,6, después ya la zona de los 2,49 y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos ahora a ver la situación de Telefónica, que se encuentra en fase de rebote, pero de momento la media de 200 sesiones está actuando de resistencia. Aquí vemos este último ataque, el precio se ve rechazado, de nuevo vuelve a atacar esta zona y de nuevo vienen caídas en el precio. De momento este rebote ni tan siquiera ha llegado al 38,2% de la última caída y si dibujamos una directriz que une mínimos y trazamos su paralela, pues ya casi podríamos empezar a vigilar este posible canal ascendente dibujado en color azul. De momento necesitaríamos un tercer toque, solo tendríamos dos toques por arriba y dos toques por abajo. Nos vamos ahora a ver la situación de Unicaja, que cumplió el objetivo de rectángulo. Continuó las subidas, pero se frenó en una zona de resistencia importante que marcamos, esta zona sombreada. De hecho, aquí en esta zona dio una señal bastante negativa porque activó una divergencia bajista, además con este gran hueco. Tras perder niveles de 1,16, el precio avisó de debilidad en el corto plazo. Ahora, siguientes zonas a vigilar. Bueno, primera zona importante de soporte a vigilar sería esta zona sombreada en el entorno de los 1,06. Después ya estaría la zona de la media de 200 sesiones que está girada al alza. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.